El pasado sábado el Tlaloc nos sorprendió, San Pedro nos sorprendió con una lluvia pues extraordinaria. Inicialmente comenzó a llover tranquilo, luego se vino el granizo, como que la nube venía ya de la sierra de Valdecañas, así como que le dio vuelta y total que durante aproximadamente media hora estuvo precipitando de una manera granizo, por otro lado alguna situación, no sé si el granizo dañó algunas plantaciones, Dios quiera que no, que solamente haya sido de beneficio porque estaba muy chiquitito el granizo. Pero esto también generó que los campos comiencen a humedecerse, que la lluvia sea benéfica y que sobre todo que se limpien las alcantarillas, decía un cuate el pasado domingo, ojalá y se limpien las alcantarillas de tanta rata, de tanto roedor que existe y eso es positivo. Si ahorita vamos al Caimán yo te puedo asegurar que encontramos un sinnúmero de roedores muertos, ahogados, otros más, bueno pues salieron por ahí y se fueron a algunas de las viviendas, pero bueno, la lluvia estuvo fuerte. A mí me agarró justamente, precisamente en lo que viene siendo el tianguis Emiliano Zapata, perdón, del Sabatino. Ahí mismo me pude percatar que la obra que hicieron precisamente de la calle del Parque Leona Vicario es una mentada de madre. Mire, vamos a ver cómo se inundaron los comerciantes, cómo anduvieron sacando sus mercancías, porque una obra que ellos sabían que los iba a afectar incluso en el mismo interior del mercado, ahí estaba. Chava, dime sí o no. Y entonces, pues muchos de los comerciantes anduvieron nadando, chato, entre la pura agua, porque no alcanzaba a salir y porque mucha agua que baja precisamente de la calle Enrique Estrada y que hicieron esta desviación, que yo lo advertí. ¿Se acuerdan que lo advertí desde tiempo, desde que se estaba construyendo, que esto iba a generar inundaciones? Entonces, miren, así como quedaban los carros varados que se estacionaron ahí en ese lugar, pues ni cómo acercarte, ni cómo la situación estaba bien complicada. Qué bueno que ya llovió. Ojalá la lluvia haya dejado muchos beneficios más que perjuicios, pero las realidades son estas. Y podemos ver que se reúnen uno y mil y dos mil y tres mil veces el ejército mexicano con el plan DN-III, protección civil a nivel local o estatal, pero la realidad es que tenemos y seguimos teniendo puntos rojos, álgidos, graves. Esta desviación del agua es únicamente, fue para evitar que el agua bajara tres cuadras más y la redujeron a una, pero perjudicando a los vecinos de este lugar a mi punto de vista. En la línea telefónica tengo a Víctor García, quien es el jefe de protección civil y bomberos, con quien vamos a platicar. Víctor, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Humberto? Muy buen día. Oye, Víctor, ¿de cuánto estamos midiendo la lluvia? O si ustedes tienen, no sé, alguna estación meteorológica que haya medido la profundidad en milímetros de la lluvia que azotó, o la tormenta que nos azotó el sábado pasado en esta cabecera municipal. La estación meteorológica que tenemos aquí, ya no la tenemos. Entonces, ya no estamos midiendo la cantidad de lluvia que está subiendo. ¿La Comisión Nacional del Agua no les dio este apunte? No, 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 esta vez no. Ok. Ahora, ok, vayamos a otro paso. Derivado de esta tormenta, bueno, pues nos sorprendió a todos. Estamos viendo precisamente la calle Leona Vicario y la calle del Parque que tuvieron que abrir los comerciantes hasta las propias alcantarillas por la situación que se estaba presentando. ¿Tuvimos puntos de inundación o ustedes atendieron puntos de inundación o encharcamientos? Entonces, tuvimos reporte lo que fue en la Comunidad de Tiedras, donde fueron afectadas tres viviendas, tanto por granizo y lluvia, fue casi un 30 centímetros lo que subió el agua ahí en una de las viviendas, donde se fueron afectados tres cuartos, y en otra casa fueron dos cuartos y aproximadamente 20 centímetros. ¿Pero se encharcaron o se inundaron? Se encharcaron. Ahora, ¿estas casas están al ras del arroyo? Una de ellas, precisamente, está sobre la calle, está en la calle donde topa la calle. Ajá. Y es causa del agua. Ajá. Bueno, ahí la construcción está mal hecha, pues, ¿no? Seguramente. Bueno, hicieron ahí la construcción y, bueno, llegó a afectar este tipo de... Esta situación. Ok. Estamos hablando de la Comunidad de Tiedras, tres viviendas que básicamente, pues, inundaron. ¿Se les echó a perder muchas cosas? Sí, hubo muebles, bienes muebles que fueron afectados. Ajá. Y fue lo único que esperó. Ok. ¿Qué más en otros lugares tuvimos, este, algunos problemas de inundaciones? No sé si... El reporte fue... El reporte fue lo único que tuvimos. Pero, bueno, como siempre se presentaron los mismos puntos rojos, ¿no? Donde siempre se generan problemas, ¿no? Sí, ya también, este, checamos en nuestro recorrido, este, lo que fue la calle de Parque, también en la colonia Las Américas. Ajá. Y pasamos reporte a lo que fue Obras Públicas. Ok. ¿Y qué reporte dieron a conocer? O sea, puede ser que muchas de las alcantarillas tapadas, ¿no? Por Agua Negra, fue lo que estuvo saliendo de esto. ¿En dónde específicamente estuvo influyendo Agua Negra? En la calle del Parque. En la calle del Parque. Y en la... Colonia Las Américas. Ah, ok. Perfecto. Bien, Víctor. Ahora, bueno, pues, de las lluvias, bienvenido todo, ¿no? Pues nada más estar más al pendiente. Tenemos que estar con mayor comunicación con los delegados. Y también solitario a la ciudadanía. Que hagan los reportes, tanto al 9-11, para poder y apoyar. Ahora, dime una cosa, Víctor. Recientemente yo vi un boletín informativo. No sé si fue Choro o fue cierto. Pero te reuniste con el Ejército Mexicano, con Protección Civil a nivel estatal. Como para hacer una... No sé si un atlas de riesgo. O prever esto de las lluvias. Porque te lo digo con toda sinceridad, Víctor. Yo te noto así como que para ti es normal todo. Pero, pues, mira, las imágenes que estamos viendo no es como paranormal, ¿verdad? Todo. Este... ¿Qué acordaron? Bueno, fue una reunión para coordinarnos. Hubo varios coordinadores por parte de Protección Civil Municipales. Estuvo también gente de Protección Civil del Estado. Y lo que nos estaba pidiendo el 97 de Protección es estar en coordinación. Y, sobre todo, tener en cuenta los recursos humanos y los recursos materiales con los que contamos para poder apoyarnos. Ok. Ustedes, finalmente, y esta es una pregunta que siempre se les hace, no solamente a ti, a todo mundo. ¿Tenemos albergue o no tenemos albergue? O sea, albergue como tal. ¿O sigue siendo ocupado por los elementos de la Guardia Nacional? El lugar que antes estaba destinado para albergue. Está ocupado por elementos de la Guardia Nacional. Pero tenemos... Tenemos la opción de tener un refugio temporal en el CDC de la Colonia Industrial. Bueno, Víctor, pues algo más, no sé qué quieras acotar que te parezca que sea importante con respecto a eso. ¿Alguna recomendación o algo así? Pues nada más también pedirle el apoyo a la ciudadanía. Es un trabajo en conjunto. El poder evitar tirar papeles, basura, alcantarillas. Esto puede ayudar bastante para evitar alguna inundación. Y si hay alguna situación de inundación, por favor, remarca al 9-11. Bien. Bueno, pues te agradezco mucho, mi buen amigo Víctor García, que me hayas respondido con respecto a esto. Gracias. Muchas gracias. Buen día. Gracias. Gracias.